Sin más ni más, de la radio convencional a la web con el profe Eduardo Enrique Gavito. Bienvenido. Muchas gracias Miguel, muy buenos días a ustedes. Bienvenidos a este espacio importante que hoy nos abre el Plan Nacional de Educación de nuestro bello municipio de Ubatí. Todavía sigo cumpliéndolas y sigo de recién. Vamos a trabajar un tema bien especial y lo voy a dar en cinco partes fundamentales. Primeramente vamos a desarrollar cómo desarrollar una emisora virtual. Segunda parte vamos a mirar la parte de cómo se logra tener un streaming y todo lo que nos gusta a nosotros. Free, gracias. Todo lo que le voy a mostrar y le voy a enseñar es gracias. Usted lo puede hacer en su casa. Aprende este proceso de manera real. Si usted quiere traducir la página, lo puede hacer. Entonces, en inglés, vamos a mirar en la parte superior. Registro free, o sea, registro gratuito o simplemente logianos. Cuando usted va al registro, le va a aparecer un formulario. Muy fácil. Información personal. Información de un usuario. Entonces, creamos un usuario, creamos un correo electrónico que se denunció a ustedes para que ustedes lo tuvieran fácilmente conectado. Lo primero que yo voy a hacer es que voy a entrar a la carpeta de transmisión. Automáticamente me voy a Redicats, que va a ser el transmisor. Lo voy a, si lo quiere colocar como acceso directo en su escritorio, hágalo. Y usted va a ingresar y lo va a ejecutar. Lo va a aparecer como un cubo de rubio. Y lo vamos a ejecutar. Cuando usted lo ejecuta, él le va a pedir las tres características fundamentales que la página web me arroja como servidor del streaming. Esa información es la que usted tiene que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la legislación colombiana y aún así con la legislación que pertinente con la decisión de la Argentina. Nosotros lo debemos por una Argentina, entonces nosotros tenemos que tener. Y si usted va a producir comercialmente, usted tiene que tener derechos de saico y asimpro. Saico y asimpro le dice, bueno, listo, vamos a hacer el proceso. Chicos, chicas, muchísimas gracias. Gracias a la invitación de la alcaldía municipal a través de este proceso que se llama Mente Lariado y aún así también a la administración municipal Anorica que siempre hemos hecho un trabajo en equipo. Gracias a ustedes por venir. Bendiciones. Muchas gracias. Fuertes aplausos.